Aún sigue siendo mi niña y pues tengo que entregarla algún día y estamos muy contentos por eso, por el respeto que nos tuvo. Pues yo también estoy muy contenta y yo le agradezco por todo lo que ha hecho por nosotros y pues que Diosito la cuide y la bendiga y que sean felices por el resto de sus días y que todo nos salga bien. ¡A todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!